Música 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 ¡Va! 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 ¡Vamos a terminar la tarde de una vez acá con todos ustedes! ¿No se gustan? ¡El pistolero, compadre! hoy te echamos el pistolero para el amigo, ahora le voy a decir otra vez uno de los temas compadre, que hemos grabado recientemente claro que si, claro que si ya está acá a punto de salir del horno verdad, si es que ya ya lo tenemos por allá, a la vuelta de la esquina para ponerlo ahí en las redes sociales y que usted no pueda le pueda dar un line por allá verdad compadre, ahora después vamos compadre, esto se llama para todos ustedes la